Muy buenas tardes a todos. Primero quisiera hablarles de la Fundación Zoológico Libre. Nosotros somos una entidad que está trabajando con todo lo concerniente a software libre y buscando en el software libre lo que se denominan las tecnologías emergentes. Nosotros somos un equipo interdisciplinario entre ingenieros y diseñadores y específicamente lo que estamos buscando es explorar nuevas formas de interacción con las computadoras. Entonces, una de las tecnologías que estamos explorando se denomina Realidad Aumentada. Es un trabajo que, digamos, HAL es una buena muestra de lo que se puede hacer con esa tecnología. Esto es un desarrollo que hemos hecho específicamente tres personas. Dos de ellas no están acá. Una de ellas es Adriana Castrillón y la otra es Manuela Monsalve. Entonces, es un trabajo que hemos hecho entre los tres y quiero compartirlo. Bueno, entonces, lo primero es definir qué es Realidad Aumentada. La Realidad Aumentada es un modelo de representación para la manipulación, integración e interacción de imágenes que se fusionan con la realidad cotidiana. Entonces, acá podemos ver un ejemplo de lo que se considera Realidad Aumentada. En este caso, los dos personajes que están en la fotografía tienen unos dispositivos que le permiten ver lo que nosotros estamos viendo en la foto. La foto la saqué de esa dirección. Dentro de las herramientas necesarias para utilizar tecnología de Realidad Aumentada, pues lo primero puede ser una computadora, aunque eso ya se está revaluando porque ya hay dispositivos, tanto celulares como de juego. Tengo entendido que el próximo Nintendo DS va a traer una compatibilidad para correr aplicaciones de Realidad Aumentada. Otro dispositivo que no es indispensable, pero que hace que la experiencia sea más interesante, es lo que se denominan los Head-Ad-Mounted Display, que son lo que nosotros conocemos como los cascos de Realidad Virtual. Además de eso, nosotros necesitamos una cámara. En el caso de la Realidad Aumentada, un casco de Realidad Virtual es incompleto, y por eso, digamos, estos cascos vemos que además de tener la pantalla con la que uno puede observar las imágenes, tiene aquí encima unas cámaras que le permiten registrar el mundo real. La otra parte que se utiliza para la Realidad Aumentada es algo que se denominan marcadores, aunque... A simple vista, lo que tengo en mi cabeza es una gorra, lo que HitLab llama un marcador. Pero en el ámbito de la Realidad Aumentada, me transforma en algo completamente diferente. Ahora muévete ligeramente hacia adelante. Pon tu mano en el marcador. Bien, allá vamos. Eso es. A simple vista, lo que tengo en mi cabeza es... Bueno, entonces, en ese video se pudieron dar cuenta, un marcador es una figurita, lo que caracteriza a los marcadores de otros marcadores es que tienen un dibujito diferente en el medio. Entonces, lo que hace esta tecnología es reconocer los vértices del cuadrado negro y una vez tiene identificado el cuadrado negro, determina qué figurita tiene en el centro. Y eso es lo que le dice al software qué imagen tridimensional debe sobreponer sobre el marcador. Entonces, en el caso del video que acabamos de ver, pues observamos que una utilización es que uno puede ponerse una cara diferente simplemente teniendo un marcador en la cabeza. Entonces, hay varios desarrollos con realidad aumentada en los que ya no se utilizan marcadores. O sea, con algoritmos de inteligencia artificial, el proceso de captura de la imagen entiende que esto es una lámpara, que esto es un computador, y los convierte en marcadores por sí mismos, o sea, los objetos del mundo real se convierten en marcadores. Por último, necesitamos un software. Algo que es importante aclarar es que toda esta plataforma, esta tecnología que le estamos mostrando, corre sobre una plataforma de software libre. Entonces, realmente lo que nosotros utilizamos son varias capas. Una primera capa es un desarrollo de este señor, el doctor Hirokazu Kato. Él es de la Universidad de Osaka, Japón, y él fue el que desarrolló el algoritmo para que las webcams entiendan que este marcador es el marcador número tal, y que se diferencia de este otro marcador, y le permite a uno hacer, enlazar con otras aplicaciones. Entonces, como les decía, es licencia GNU-GPL. Otro aspecto necesario en términos de software es la plataforma de programación. La librería que les acabo de comentar, que se llama el Art Toolkit, está desarrollado en el lenguaje C. Entonces, si uno quiere desarrollar una aplicación, pues tendría que utilizar un compilador de C y llamar a esa librería. Sin embargo, hay varios proyectos alrededor del mundo que han cogido esa librería y la han migrado a otras plataformas. Entonces, digamos, una herramienta que nosotros utilizamos es el Catomir, que nos permite evitar la programación en C, y es más parecido a un software que se conoce como Pure Data o como MaxMSP, que es una programación gráfica. Para otras personas que puedan estar interesados, pues el Catomir es semilibre, o sea, lo pueden utilizar gratuitamente, pero no hay acceso al código fuente. Entonces, digamos que eso es una desventaja. Existen ya otras aplicaciones para hacer proyectos en realidad aumentada, pero que corren con aplicaciones privativas. Está, por ejemplo, el Dart, que es un componente que se le agrega al director de Flash para hacer toda una serie de montajes de realidad aumentada. Voy a ir entonces a mostrarles algunos ejemplos de lo que nosotros hemos desarrollado. Acá vemos cómo se puede utilizar realidad aumentada para tener control sobre una pieza musical. Podemos tener un reproductor de audio en realidad aumentada. Pero también se puede utilizar realidad aumentada para enseñarles a los niños a leer. Entonces, en este caso, los niños interactúan con los objetos, con las imágenes, y empiezan a relacionar la imagen que ven con el sonido. Entonces, es una forma mucho más didáctica y entretenida de empezar a familiarizar a los niños con estas nuevas tecnologías que no son tan nuevas. Voy entonces rápidamente a correr una aplicación de realidad aumentada en vivo. Entonces, acá les voy a mostrar el software que les acabo de comentar. Este software fue desarrollado por un austriaco que no recuerdo en este momento el nombre. Y le permite a uno hacer aplicaciones de una forma muy intuitiva, sin tener que echar ni una sola línea de código. Entonces, este software consta de una barra de tareas que está en la parte superior derecha. Y hay unos dibujitos que vemos, unos cajoncitos grises con unos cuadraditos verdes y rojos. Entonces, eso es la forma en que uno puede interconectar como el flujo del programa que uno quiere desarrollar. Entonces, no sé si alguna vez han visto la React Table. En la Campus de Colombia la tuvimos. Este es un proyecto muy parecido que nos permite relacionar o enlazar cada uno de los marcadores, tanto con un objeto tridimensional, en este caso es una esfera, pero podría en tiempo real modificar la programación. Por ejemplo, aquí tengo una esfera roja y la voy a convertir en un cuadrado rojo, por ejemplo. Entonces, voy al componente que se encarga de renderizar el modelo tridimensional y le digo que me muestre las propiedades y le digo de ahora en adelante no me muestre un cubo rojo, sino muestre una esfera roja, sino muestre un cubo rojo. Entonces, lo selecciono, le doy OK y me devuelvo a... Y si se dan cuenta, hice una modificación dentro de la programación en tiempo real, que es una gran ventaja con respecto a las otras aplicaciones que hay que compilar el programa para poder ver los resultados. Entonces, este tipo de herramientas es como el nuevo paradigma para que nuevas tecnologías estén a la disposición de diseñadores y artistas. Entonces, acá voy a empezar a hacer una serie de composiciones. Y yo puedo empezar a jugar con los sonidos. Y yo puedo empezar a jugar con los sonidos. Bueno, quisiera entonces hablarles un poquito de HAL. HAL lo que trabajamos es con estas tableticas. Para los que no la hayan visitado, les explico en qué consiste. Estas tableticas están encima de la mesa y uno las pone encima de un cajoncito cuadrado y eso determina una atmósfera y de acuerdo a como uno tape los otros marcadores que están en los otros dos cajones sobre la mesa, se lanzan unas imágenes y unos sonidos diferentes. Entonces, de acuerdo al marcador que se ponga, es una atmósfera diferente. Entonces, los sonidos y las imágenes que vemos, algunos son alusivos a lo digital, otros son alusivos como a la chatarra y bueno, son cuatro atmósferas diferentes. Entonces, este fue un montaje que hicimos para el Festival Internacional de la Imagen y tiene un carácter como más artístico, o sea, tiene un carácter más de diseño. Digamos que podríamos utilizar esa tecnología para cosas un poco más altruistas, pero digamos que sería interesante que leyeran por qué hicimos la instalación, por qué se llama HAL y pues les voy a mostrar ya cosas que no hemos hecho nosotros para que se den cuenta como el panorama mundial de hacia dónde se dirige esta tecnología. Algo que quisiera anotar es que esta tecnología, o sea, el hecho de que estemos trabajando con esto fue algo muy curioso porque estábamos viendo un documental de Discovery, mostraron la tecnología y cuatro meses después la teníamos. Entonces, la invitación que busco con esto es que se den cuenta de que esa brecha que creemos que existe no es tan cierta, o sea, hay unas posibilidades de apropiarnos de esas nuevas herramientas de una forma muy rápida. Acá les voy a mostrar un video de una nueva forma de hacer programación en tiempo real. Esto es un desarrollo que hicieron en la universidad, en el laboratorio de HeatLab, Human Interface Technology, de la Universidad de Canterbury. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Ahí les va. Entonces, digamos que se vuelve la interfaz para controlar un computador algo mucho más tangible. No se está utilizando ni un solo teclado ni un mouse. El único dispositivo de input que se está utilizando es una webcam. La webcam que nosotros utilizamos es una cámara común y corriente de 10 dólares. y vemos que podemos hacer lo que hacemos con el mouse y otras cosas que no están a disposición, como por ejemplo, hacer animaciones. Entonces, uno puede seleccionar los objetos, empezar a grabar, y después de grabar los movimientos al objeto, le decimos reproducir. Y es una nueva forma de entender la manipulación de objetos tridimensionales. Entonces, todos esos movimientos que vemos ahí, él los programó anteriormente. En este caso, nosotros podemos asignarle propiedades con gestos en los marcadores, o sea, teniendo ciertos movimientos, y podemos cambiar las características. Digamos, aquí convirtió este cubo en un motor, el motor lo enlazó con la veleta, y le puede determinar la velocidad. Bueno, si están de pronto interesados, tengo muchísimo más material para mostrar, el tiempo es muy corto, pero entonces los espero en HAL, y cualquier duda, comentario, bienvenido sea. Muchas gracias. Gracias. Gracias.